Llega a Canal 6, una de las historias más conmovedoras. Voy a decirte una cosa, un hijo no tiene precio. Tres madres que viven la maternidad a plenitud. Los amo a todos. Ellas se enfrentan al mundo por sus hijos. A mis hijos nadie nos toca. Y descubrirán un vínculo que unirá sus vidas para siempre. Corazón de Madre, gran inicio miércoles 23 de marzo a las 2 de la tarde por Canal 6. Conéctate.